Música Grandes traidores a España desenmascará a los judas que cambiaron para siempre la historia de nuestro país. A lo largo de los tiempos hemos visto como determinados personajes han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. En España no solamente hemos permitido que se olvide a nuestros héroes o hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. También hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y el honor. Este libro es fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Música Y le recordamos la pregunta que les planteamos esta noche. ¿Debería el PP apoyar a Pedro Sánchez para evitar que meta en el gobierno a los ultras de Podemos? Si su respuesta es no, 905-80-81-40. Si su respuesta es sí, 905-80-81-41. Y debemos contarles que el rey, el rey Felipe VI, continúa con su viaje de Estado a Cuba, siguiendo desde la Habana los acontecimientos que se viven en España. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha decidido mandarle a visitar la dictadura castrista, mientras en España trata de organizar un gobierno socialcomunista. A nadie ha pasado desapercibida la maniobra de Sánchez, que saltándose la prerrogativa del monarca de llamar a consultas para proponer la formación de un gobierno, ha decidido quitarlo del medio para liderar él mismo este proceso. Y además se ha regodeado mandándole a un país comunista, mientras él trata de conducir a España hacia esa ideología. Estos hechos podrían considerarse como una nueva muestra de deslealtad y falta de respeto institucional por parte del PSOE. Pero el monarca, a 8.000 kilómetros de distancia, está puntualmente informado de todo lo que ocurre. Y sin arrugarse ante una dictadura comunista como la cubana, que desprecia la democracia y pisotea los derechos humanos, ha defendido estos valores como defensa de la dignidad y la libertad de las personas. Y lo ha dicho, sin complejos, ante el propio presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que es el guardián de los intereses castristas. Los españoles hemos vivido nuestros mejores años como un país plenamente democrático. De esa Constitución y de nuestra propia historia, los españoles hemos aprendido que es en democracia como mejor se representan y se definen los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las personas y los intereses de nuestros ciudadanos. Viva nuestro rey que no se arruga ante un dictador a la hora de defender la democracia y los derechos humanos. Ha actuado Sánchez con deslealtad al mandarle a Cuba. ¿Qué opináis? Ninguna. Este tipo de viajes se planifican con muchos meses de antelación. Se va a celebrar los 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y son muchos meses los que llevan planificándose esta visita, en la cual va acompañado por el presidente de la COE y de muchos empresarios que vienen a defender también los intereses de las empresas españolas ante el bloqueo que pueda realizar por la imposición de la ley Barton en Estados Unidos, la GEL Barton. Es una visita primero por demostrar ese hermanamiento que hay con Cuba independientemente del gobierno que esté, por la herencia que hemos dejado en un país como es Cuba y por celebrar esos 500 años en una ciudad en la que hemos participado en su levantamiento, en la que hay unas profundas raíces españolas en su arquitectura, en su cultura y se va a celebrar esto, pero no hay ninguna planificación previa ni ninguna intencionalidad. El que haya pactos y se hable con otros partidos después de unas elecciones es lo normal. Las consultas al rey van a llegar, evidente, y tiene esa prerrogativa y en el momento que vuelva se iniciarán. Los contactos que se hagan a nivel de partido no tienen nada que ver ni con ningún acto de deslealdad ni muchísimo menos. Es que es lo normal que se empiecen a hablar porque seguramente cuando el rey llama a consultas tiene que saber cómo está la situación entre los partidos y si es viable o no el llamar a uno para que sea candidato. Es lo normal. Lo que estará hasta acuerdo, Ana, que no era el mejor momento para que el rey estuviera en Cuba. Está cerrado desde hace meses, Cristiano. Dada la situación en la que estamos ahora mismo en el país. Yo creo que el rey ha demostrado, una y otra vez, como viene demostrando desde que asumió el cargo, que es un rey preparado y además está a la altura, ha defendido la democracia donde hay que defenderla. A mí me ha gustado mucho el discurso, defendiendo los derechos humanos, la libertad, la dignidad de las personas y de hecho creo que el señor Díaz-Canel, que no tenía que haber hablado en ese acto, intervino después del rey porque el rey había metido un gol en plena escuadra, en plena dictadura cubana y había dado un mensaje de democracia, de libertad y ha tenido que decir, hombre, creo que salió el presidente cubano a decir, es que aquí este sistema lo hemos elegido nosotros como en plan, no venga usted aquí a dar opinión. Sí, a justificarse. Yo sinceramente el mensaje que ha dado el rey en Cuba me gusta y no sé las intenciones del señor Sánchez Reales. ¿Sabes que se aprueban los discursos? ¿No puede el rey leer un discurso realmente por propia iniciativa? A mí me parece que es el discurso acertado, pero ahora mismo también es verdad que tiene que volver pronto el rey a España para que empiece la ronda de consultas antes de que Pedro Sánchez siga pactando con cada cual más impresentable, con lo cual vamos a ver sinceramente si recuperamos un poco el orden y lo que es el viaje en sí, creo que la corona está consiguiendo algo que era revertir la mala imagen que tenía la corona o que estaba cayendo la imagen de la corona en época de rey Juan Carlos I al final de su reinado y ahora mismo Felipe VI creo que la ha puesto en muy buena imagen, se está notando su preparación para el cargo y la verdad es que este discurso es el discurso que defendemos todos los españoles y decir a los cubanos que si estáis dispuestos a enfrentar una transición hacia la democracia, desde España estamos aquí para tender la mano y para ayudaros. Yo si se preparó hace meses, con mayor motivo, o aunque se preparase hace meses, quiero decir yo creo que hay que diferenciar, no por muchos lazos históricos, culturales y de hermandad que tenga España con Cuba, entiendo yo que hay que ir a esa isla a lamerle el culo a una dictadura comunista como es la cubana y mucho menos enviar a su majestad el rey para estar sentado ahí con un dictador de tercera generación. Primero fue Castro, el asesino y dictador, después su hermano, otro asesino y otro dictador, además de comunista, y ahora está este señor, que cristiano, como es un caballero, lo llamo presidente, pero en puridad no es un presidente, es un puñetero dictador sátrapa, tirano y sanguinario. Y Cuba es uno de los regímenes más sanguinarios, atroces y letales que hay en el planeta. Entonces, enviar allí a su majestad el rey creo que es absolutamente improcedente, aunque se cumplan los 500 años de la fundación de La Habana. Permíteme, Ana, por favor. Creo que se puede enviar perfectamente al ministro de Asuntos Exteriores, si hay que ir allí por esas femeninas, se puede enviar perfectamente al ministro de Asuntos Exteriores, al señor Burrell, ¿verdad? Y no hace falta enviar a su majestad el rey para reunirse con un tirano y con un dictador como el que tenemos que verle en esa foto. Yo, que soy monárquico y muy orgulloso, por cierto, de ello, lamento profundamente tener que ver al rey de mi país reunido con esa basura, que es un puñetero dictador y un tirano y un asesino. Y más aún, cuando en ese país ni siquiera la dictadura permite a ningún jefe de Estado de gobierno que le visita reunirse con la disidencia. Ni siquiera hay ese margen de democracia en Cuba, no democracia, sino de mínima maniobra que ya no dé libertad. Entonces, yo como soy demócrata y como creo en la democracia, en la libertad, en el respeto a los derechos básicos humanos, en el derecho a la vida, etcétera, etcétera, que son todos los derechos que esa puñetera dictadura que lleva 70 años jamás ha respetado, que se impuso a sangre y fuego. Y respecto a la ley Helms-Barton, quiero recordar que es una ley que lo que hace es impedir los negocios o dificultar los negocios de empresas en Cuba que se hayan apropiado de patrimonio de empresas o personas norteamericanas robadas por Fidel Castro y el Che Guevara en la época de la Revolución. Para eso se hizo la ley Helms-Barton, para proteger los bienes de personas o empresas norteamericanas que estaban en Cuba, hasta que llegó el asesino Fidel Castro, amigo de la izquierda española. Eso es la ley Helms-Barton y para eso está. Y por eso precisamente está esa ley, para defender los intereses norteamericanos de las personas y empresas que fueron robadas por el barbudo Fidel y toda su camarilla de asesinos y de dictadores. César, no, perdóname, porque me... No, es que yo no he hablado. Por alusiones, defiéndese a la dictadura castrista. No, 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 pero quisiera contestar a César una cosa. Ya, pero vamos a tener el turno de palabra. Venga, a ver, contestas lo que quieras. Así cierras. Sí, cierro. Bueno, en primer lugar, el ministro Borrell no le llega ni a la suela de los zapatos al rey de España. Por supuesto. Entonces, como representación, quiero decir, no me estoy metiendo con él como persona, para nada, en absoluto. Y ahora está muy ocupado preparando el piso en Bruselas. Pero como representación, pues no tiene nada que ver. Yo sí que creo que Cuba es una parte importantísima de la herencia cultural de España. O sea, Cuba ha formado parte 400 años de España. Para los cubanos de a pie, o sea, olvidándonos de los que gobiernan, para los cubanos de a pie, España es la madre patria. Y para ellos es muy importante sentir la proximidad de España. Y lo agradecen muchísimo. Los cubanos, de a pie, están encantados y felices de que hayan ido los reyes a visitarles. Y tampoco creo que haya que dramatizar en exceso, porque no va a tener unas consecuencias tremendas. Fíjate, Franco nunca rompió las relaciones diplomáticas con Cuba. Franco. Y era, y vamos, e invitó a Fidel Castro a visitar Galicia. Y le invitó a Comilonas, ya no sé qué, ya no sé cuántos. Porque traspasó un poco la cuestión política de los gobernantes. Claro, con los dictadores de izquierda siempre se puede compadrear. Bueno, a ver, lo pongo como ejemplo. No, no, perdón. ¿Y si el rey hubiera ido al Chile de Pinochet? Bueno, le habrían puesto a caldo, pero precisamente el sectarismo de unos no tiene por qué ser copiado por otros. No hay que ser sectario, ni hay que exagerar. O sea, el rey, es verdad que ese viaje probablemente estaba preparado desde hace mucho tiempo, que se cumplen 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana, que es una cifra importantísima, y que, o sea, que es que La Habana lo fundó España. Y que eso también para nosotros es un motivo de orgullo. Y ha pronunciado un discurso impecable, impecable, en el que ha dicho lo que tenía que decir. No se ha callado nada, lo ha dicho con una educación exquisita, pero lo ha dicho. Y dicho todo esto, es verdad que la situación en Cuba es catastrófica. Catastrófica, porque tú paseas por el centro de Cuba, entras en un colmado, en un colmado, y no tienen... En un vaciado, querrás decir, porque se no está colmado de nada. No tienen nada, no tienen nada, siguen teniendo la cartilla de racionamiento, sigue existiendo, y les dan todos los meses media docena de huevos, un pollo, un no sé qué. Bueno, pero es que tienen cartilla de racionamiento, o sea, viven en la miseria, en la miseria. Es como retroceder al siglo XIX, por las carreteras, que son peligrosísimas e infames, llevan coches con ruedas, coches de caballos, con ruedas. O sea, el nivel de desarrollo económico es desolador, y de eso no se puede echar la culpa a Estados Unidos. Estados Unidos no tiene la culpa, tiene la culpa un régimen comunista, un régimen que no permite la libertad individual, que no permite el emprendimiento, que no permite crear empresas, que no permite que se genere riqueza. La culpa es de los comunistas, no se puede echar la culpa a Estados Unidos, no. La culpa es de un régimen que lo que hace es igualar por abajo y generar pobreza, desigualdad, bueno, desigualdad no, igualdad por abajo, excepto los gerifaltes, y que además, pues que no permite la libertad, no solamente en el plano económico, sino también en el del pensamiento, que impone el pensamiento único. Suscribo totalmente la aportación de Ana, lo que acaba de decir, que es muy importante, la huella que ha dejado nuestro país en Cuba. Una dictadura nunca se puede justificar, porque evidente lo primero es esa igualdad, pero sí que en parte de la pobreza cubana se vea un bloqueo económico, y que también hay que decirlo. No, no es cierto. Sí, porque la han levantado, y ya más reconocido por el gobierno americano, y que en la época de Obama se levantó, y va a volver otra vez a generar... El dinero no llega al pueblo, que no llega al pueblo, no llega, no llega. ¿Sabes lo que sí que llega? Viven en la miseria. ¿Sabes lo que llega, Ana? Y de lo que también están muy orgullosos, aunque tengan también muchas carencias, que no hay analfabetismo. Pero hay casta, no sabes la casta que hay allí. Sí, como todos los sitios. Allí los gobernantes viven igualmente mejor que los millonarios, más millonarios de la Florida. Los médicos cubanos son de lo mejor, porque tienen una universidad que es súper prestigiosa en todo el mundo. Sigue igual. En la época de la URSS, cuando vivía de eso. No, eso es falso, no es así. A ver, a ver, dejá la que va. Ana, si quieres te cuento lo que les hacen a los médicos cubanos, te lo cuento si quieres. Vale, Ana, y también César, querido César, el discurso del rey lo suscribo plenamente, totalmente. Pero igual que se escucha en Cuba, cuando vayan a un viaje a Turquía, cuando vayan a China, cuando vayan a Arabia, a cualquier otro país en que las libertades y la democracia falten. Y suscribo a ese discurso. Y eso no lo ha quitado la televisión castrista para que los cubanos no lo vean. En cualquier país en que te crees que en Arabia, Saudi, dejan o en cualquier otro... No, pero tampoco debería ir a China. ¿Tú quieres saber qué tal? Mira, perdona, el sistema económico de Cuba es el siguiente. Tú trabajas, tú trabajas. Y el sueldo, tu sueldo lo cobra el Estado. Tu sueldo lo cobra el Estado. Y luego te da la décima parte de lo que tú has generado. Y el resto se lo quedan ellos. Pero esos son los cubanos que trabajan para multinacionales extranjeras, que la multinacional le paga en dólares a la dictadura sangrienta cubana, y luego ese régimen de mierda es el que le paga en moneda nacional al explotado trabajador. Muchísimo menos. Es que te resulta decir sangriento. Y cuando ha habido sangre no sale el adjetivo solo con decir que tienen cardilla de racionamiento. Es que no se puede defender el régimen cubano. Pero si nadie lo defiende. Hay que defender a los cubanos, a los pobrecitos cubanos que padecen... Me ha encantado lo que has dicho. Hay que separar el gobierno de lo que es el pueblo cubano. Y aquí lo que se viene a celebrar con el pueblo cubano y el pueblo español es una herencia y una raíz común. Que son los 500 años de celebración de La Habana. Pero eso no quita para que aprovechemos para decir que el régimen comunista cubano es una atrocidad y que ha generado una pobreza brutal en sus... Digo que exactamente ese discurso del rey, que es plausible y maravilloso, que se entienda en cualquier otro país en los cuales hay otras dictaturas, sean del signo contrario o simplemente porque sean regímenes teocráticos y en el cual no entra ninguna valoración. Y quiero oírte, de verdad, César, cuando hay una visita en la cual también van empresarios españoles a defender los intereses de las empresas, que vayan a Arabia Saudí y que digan exactamente lo mismo. Empezando por eso, yo soy partidario, y eso es una de las cosas que no se hace y así de mal nos va, yo soy partidario de que los países occidentales democráticos no tengamos ningún tipo de relación institucional con países que son tiranías y que son dictaduras de diversos signos, sean teocráticas islámicas, como el caso de los países que has citado tú, Arabia Saudí, etcétera, etcétera, o sea Cuba o sea Corea del Norte. Yo partiría de esa base, sería un principio muy sano de la política internacional, vincular las relaciones internacionales y las relaciones económicas también, por cierto, a tenerlas con aquellos países que son libres, que no son dictaduras y que se respetan los derechos humanos. Creo que sería un principio más que necesario aplicar, eso en primer lugar, con lo cual ya lo he dicho. Por tanto, cualquier viaje que se haga desde el gobierno de España o incluso su majestad de rey para visitar a esos países tiránicos, dictatoriales y sanguinarios, a mí no me parece bien y no estoy de acuerdo. Por tanto, intento tener coherencia con mis propios cuantanitos. En primer lugar. En segundo lugar, yo lo que creo, se puede ver de otra manera, pero yo lo que creo es que ver a su majestad del rey de España, que es el rey de uno de los estados nación más antiguos del mundo, y la monarquía española siendo una de las casas reales reinantes con más prestigio del mundo, verle sentado con ese asesino tirano, eso es blanquear al dictador, eso es darle carta de normalidad a lo que no es normal. Eso es cuando un rey de un país democrático, de una monarquía parlamentaria, se sienta de igual a igual con semejante bestia con traje y corbata, eso es darle carta de veracidad a un tirano y a un asesino, y a una persona que sigue manteniendo en la miseria y oprimida a todo su pueblo. Y respecto al discurso que ha hecho su majestad de rey en Cuba, naturalmente que la televisión cubana es muy facilito darle a un botón, y cuando habla de la parte de que hay que tener democracia en Cuba, eso se corta y a los cubanos no se le da. Y por otra parte, yo no conozco a todos los cubanos, por lo que has dicho tú, Ana, yo no conozco a todos los cubanos y no sé qué sentimiento les puede provocar. Pero deduzco que por lógica habrá también cubanos a los que les duela ver al rey de España sentado con semejante bestia con corbata como es el señor Díaz Carell, que ha sido un perro de presa de los Castro toda su puñetera vida hasta que fue jefe de Estado, y que tiene órdenes de asesinar gente a sus espaldas. Ese es Díaz Carell, y por eso me cabrea tanto y por eso me supura ligado tanto ver a su majestad el rey sentado con semejante basura política y humana, como es Díaz Carell. Bueno, yo creo que hay que quedarse con lo positivo, porque si llega a ir Pedro Sánchez tendríamos un peor resultado, es más, yo creo que ese Pedro Sánchez igual allí se sentía mucho más a gusto que su majestad el rey, que ha defendido los valores de nuestra democracia. Y creo que Cuba, desde hace ya unos años, está caminando muy, muy, muy despacio hacia un cambio de régimen, pero es verdad que desde fuera, y países como España, lo que tenemos es que impulsar que ese cambio de régimen sea una realidad. Creo que ha habido muchos años de bloqueo, creo que ha habido una política internacional en la que deberíamos estar mucho más de acuerdo, Estados Unidos y Europa, cómo tratar la relación con Cuba. Por supuesto, no apoyo el régimen castrista ni las dictaduras, pero sí que creo acertado el mensaje que ha ido a dar su majestad al rey. Y yo, sinceramente, si nuestro rey tiene que hablar con otros dictadores y tiene que defender este mensaje, ahí estoy de acuerdo con Ana. Tenemos que dar ejemplo en el mundo de lo que es una democracia y, sinceramente, me gusta que no se arrugue y que diga allí lo que se tiene que decir. Y yo me quedo con lo positivo. Lo positivo del viaje es defender los derechos humanos, defender la libertad y la dignidad de las personas, allí donde algunos pisotean los derechos humanos, pisotean las libertades individuales. Eso se puede hacer desde España sin blanquearle. Lo puedes decir desde España y no te prestas a ir allí a blanquear a un dictador y a un asesino como Canel. No creo que se le ha blanquee. Sinceramente, tal y como es la figura de jefe de Estado en España en esta ocasión, creo que como está al servicio de todos los españoles, lo que podemos decir es que creo que ha hecho una buena labor el rey y ojalá los dirigentes políticos y el que va a aspirar a ser presidente de gobierno con Unidas Podemos tuviera un cuarto, menos de un cuarto sería suficiente, un 10% de la altura de miras que ha demostrado tener su majestad el rey, la tuviera Pedro Sánchez para poder de verdad gobernar este país, cosa que no se merece. Nuestro aplauso al rey de España que ha defendido la democracia y los derechos humanos en esa dictadura comunista sanguinaria que es el régimen de los Castro en Cuba. La verdad es que mientras tanto aquí en España el presidente del gobierno en funciones está tratando de sacar adelante un gobierno radical, comunista, bolivariano y convertir a Pablo Iglesias, al líder de Podemos, en vicepresidente del gobierno del reino de España. Un personaje, este Pablo Iglesias, que efectivamente se inspira en esos regímenes comunistas y dictatoriales como el de Cuba o el de Venezuela. Un personaje al que no todo el mundo conoce en profundidad. Pues vean este vídeo, así conocerán un poco mejor cuál es su ideario. Porque hoy los demócratas hemos perdido a uno de los nuestros. Yo soy comunista. Para despedir un mensaje para los españoles que vienen aquí en Venezuela y los tíos españoles. Pues qué envidia me dan. Tengan cuidado, Chávez vivo es muy peligroso para los poderosos, pero muerto sería invencible. Es muy interesante vivir en un país como este en el que se están produciendo tantos cambios y tantas transformaciones que pueden convertirse en un ejemplo democrático para los ciudadanos del sur de Europa. Si hablara de ETA, diría que el terrorismo ha producido un enorme dolor en nuestro país. Pero también diría que tiene explicaciones políticas. Pido disculpas por no romper la cara a todos los fachas con los que discuto en la televisión. Los que simpatizamos con el proceso bolivariano. Cuando acabemos en esta charla, en lugar de mariconadas del teatro, nos vamos de cacería a Segovia a aplicar la justicia proletaria, que es lo que se merecen unos cuantos. Es lo que haría un gobernante decente, expropiar. Expropiese, expropiese. De acuerdo. Y aquel edificio allá en la esquina... Decir expropiese es decir democracia. Esa casita que se ve ahí con dos balcones. Y ahí lo que están en unos negocios, expropiese. Ser demócrata es expropiar, aunque os duela. Viene un edificio que tiene locales comerciales, expropiedad privada... Expropiese, señor alcalde, expropiese, expropiese. Un tipo que dice en un discurso, voy a hacer desfilar al ejército francés para que los mercados se atengan a las consecuencias, ¿qué queréis que os diga? Me causa simpatía. Me gustaría que un partido de izquierda ganara las elecciones y me nombrara director de una televisión pública. Eso es lo que más me gustaría. Cualquier demócrata debería preguntarse si no sería razonable que los presos de ETA y aquellos vinculados al independentismo vasco no deberían ir saliendo de las cárceles. Lo que ataca la libertad de expresión es que la mayor parte de los medios sean privados. Donde hay propiedad privada hay corrupción. Incluso que existan medios privados ataca la libertad de expresión, hay que decirlo abiertamente. Cuando definimos al enemigo, y yo creo que todos estaremos de acuerdo en que el enemigo es la lógica capitalista, ese enemigo solamente entiende un lenguaje, el lenguaje de la fuerza. Con un derecho, el de portar armas, que es una de las bases de la democracia. Me gusta quien moviliza al ejército para decir a los mercados ¡Cuidado! Que las pistolas ahora las tengo yo. Yo solo me he roto un hueso una vez y me rompí el hueso de una mano por dar un puñetazo. Y di un puñetazo no porque alguien de mi situación socioeconómica se vea muchas veces en esa situación. Los que somos radicales desconfiamos de los discursos incendiarios. Porque estábamos en un centro social, en el laboratorio, y un grupo de lúmpenes, pues eso, gentuza, de clase mucho más baja que la nuestra, intentó robar una mesa de mezclas. Yo no he dejado de autoproclamarme comunista nunca. Yo creo que con criterio normal, me roban la mesa de mezclas, te rompo la boca. Eso lo ha dicho usted. Si puede usted citar en algún momento en el que yo haya usado un referente, se lo agradecería. Que lo que ha ocurrido en Venezuela, que lo que está ocurriendo en América Latina, lo que va a seguir ocurriendo, es una referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa. Si puede usted citar en algún momento en el que yo haya usado un referente. Tenemos que mirar América Latina y tenemos que aprender de América Latina. Me da asco la gente que hace política así, que dice siempre lo que conviene o lo que arranca el aplauso fácil. Ese es Pablo Iglesias, próximo vicepresidente del gobierno del Reino de España. Vicepresidente de un gobierno radical comunista bolivariano, a no ser que consigamos evitarlo. Personaje, ¿eh? Esperemos que se evite y que no se consume este pacto. Yo sigo diciendo que este pacto preacuerdo que han firmado es solo eso, un preacuerdo y creo que está muy lejos de llegar a acuerdo. Yo creo que han visto ambas formaciones, tanto Partido Socialista como Unidas Podemos, que les pasó factura electoral, uno bajo tres escaños, caso Partido Socialista, el otro bajo siete, y vieron que si no, al menos se significa en voluntad de llegar a acuerdo, pues van a seguir bajando como se den unas terceras elecciones. Y yo sí esperaba, como decía anteriormente, que el Partido Popular lance esa mano al Partido Socialista para llegar a un gran acuerdo. Pero aquí, después de este pequeño homenaje al futuro vicepresidente del gobierno, si esto sigue adelante, este despropósito del Partido Socialista, la verdad es que nos tiene que recordar a todos que este señor se ha cambiado la careta. Pablo Iglesias en los últimos debates quería parecer mucho más moderado, en cierto modo un poquito más sensato, y lo que tenemos que hacer es recordarle a las personas qué es el populismo de izquierda que defiende Unidas Podemos. Y en este vídeo, bien resumido, se ha podido ver, buen trabajo por cierto, por parte de los que han montado este vídeo, se ha podido ver lo que realmente o lo que esconde por detrás Unidas Podemos, y eso sí es preocupante para nuestro país. Yo, sinceramente, defiendo muchas políticas sociales que a veces veo en boca de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, pero hay formas y formas de defender políticas sociales. Hay una forma mucho más responsable de defender medidas sociales para el bien de todos los españoles, que lo que hacen estos que es populismo, de intentar vender algo que saben que no van a mantener, porque además saben que no tienen un presupuesto por detrás que los respalde. Eso es una imprudencia, porque es jugar además con las personas que más lo necesitan en nuestro país. Y para terminar, quisiera recordar que el pueblo venezolano, porque sigue viviendo una situación dura, parece ser que hay picos donde hablamos más de Venezuela, hay picos que hablamos menos de Venezuela, tenemos que seguir lanzando ese mensaje, porque aunque el señor Iglesias pueda llegar a una vicepresidencia, miles y miles de venezolanos siguen sufriendo todos los días, y tenemos que estar ahí, desde España, para ayudar y acabar con el régimen dictatorial de Maduro. Y sí que hay que hablar claro, ese es un régimen dictatorial que está llevando a Venezuela a la extrema pobreza, aparte del crimen totalmente extendido por todo el país, y aquí en España, sinceramente, nosotros no podemos mirar para otro lado. Nosotros tenemos que ser la llave entre Latinoamérica y Europa, y nosotros somos los que tenemos que hacer que el Parlamento Europeo actúe en sitios como Venezuela, para que personas como el señor Maduro salgan del poder. Entonces, como nosotros vamos a tener que sufrir, por lo visto, al señor Iglesias, intentemos también, desde España, ayudar que los venezolanos no tengan que sufrir al señor Maduro. Es verdad que si el señor Iglesias llega al gobierno, supongo que España con Venezuela, poco vamos a poder hacer para mejorar su situación. A mí de todas las bestialidades que ha dicho este lumpen político, que es Pablo Iglesias, digo políticamente hablando, que es un lumpen, no la persona, me parece especialmente preocupante, no ya el pensamiento, sino el conjunto de actividad neuronal simple que tiene este hombre, porque de todas las barbaridades que ha dicho Ayuna, que a mí me parece especialmente nauseabunda, e incluso que me dan ganas de ir al baño a vomitar, hasta la primera papilla que comí, cuando dice que todos los demócratas deberíamos ir apoyando que los etarras salgan de la cárcel. Vamos a ver, es que me cuesta mucho mantener cierta compostura con este tema, porque hay casi mil personas pudriéndose en féretros de madera asesinadas por la basura etarra y por los terroristas etarras. Miguel Ángel Blanco y tantos otros, están ahí muertos, asesinados, y no van a volver. Entonces yo no puedo entender que alguien defienda que los que pusieron, por ejemplo, un bombazo en un centro comercial en Barcelona y provocaron la muerte de decenas de niños incluidos, los que pusieron un bombazo frente a una casa cuartel, varias casas cuartel de la Guardia Civil, donde había mujeres y niños durmiendo, además de los agentes de la Guardia Civil, los que ponían coches bomba al paso de furgonetas de transporte militar para reventar como cerdos a militares, que es lo que hacía ETA. Todo eso, y esta especie de cosa, por no decir otra cosa más fuerte, dice que los responsables de todo eso, los que jaleaban eso, los que apoyaban eso, los que daban información para perpetrar esos atentados, los que conseguían la financiación, los que daban cobertura a esos asesinos desde las instituciones, todo ese entramado terrorista. Y este tío, que va a ser el próximo vicepresidente de España, porque Pedro Sánchez así lo quiere, por cierto, dice que todos esos tienen que salir a la calle, a mí, la verdad es que yo soy una persona que tiendo a ser tranquilo, pero con determinadas cosas no puedo, y me genera crispación. Y lo peor de todo que veo de esta etapa es que este periodo de gobierno socialista chavista que vamos a tener en España va a generar mucha más polarización. Y o mucho me equivoco, o cuanto más dure este gobierno de Sánchez con Iglesias, más va a crecer Vox. Porque mucha gente que no ha votado a Vox, aunque pueda estar cerca de muchos de sus planteamientos, cuando vea todo lo que esta gente va a perpetrar, y cuando vea a este chavista que dice que los terroristas asesinos tienen que estar en la calle, hacer muchas más cosas, eso, en mi opinión, va a llevar a mucha más gente a votar a Vox. Y luego dirán que, claro, la extrema derecha crece cuando Vox no es el equivalente en la derecha a Podemos por la izquierda. No. Porque, entre otras cosas, Santiago Abascal, como recordabas tú antes, es una persona que ha vivido amenazada durante dos décadas por los asesinos de ETA, y que se vio obligada a llevar un revólver para proteger a su padre por si a algún pistolero de tarra asesino se le ocurría acercarse a darle dos tiros en la nuca a su padre. ¿Verdad? Eso es la dignidad que tiene Santiago Abascal, en mi opinión. Y frente a eso, Pablo Iglesias estaba mamoneando con terroristas en Enrico Tabernas y justificando y blanqueando a ETA y yendo a visitar al dictador Maduro y al dictador Chávez y financiándose de la dictadura chavista. Creo que hay una diferencia moral importantísima en cuanto a la trayectoria vital de Santiago Abascal, aunque no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que diga, y Pablo Iglesias. Creo que Abascal tiene infinita más dignidad y mucho más valor moral como persona y como político que un lumpen político como Pablo Iglesias que dice que los asesinos, los que ponen bombas en centros comerciales, tienen que estar en la calle. Bueno, en primer lugar, decir que por desgracia el final del terrorismo lo pactaron el PSOE y el PP y pactaron lo que tenemos ahora, a los etarras en las instituciones. Eso lo pactaron ellos. Pablo Iglesias, las personas que justifican el terrorismo en cierta manera son terroristas también. Lo son. O sea, cualquier persona que... Son cómplices del terrorismo. Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. A mi padre lo asesino ETA. ¿Pues cuánto lo asesino? O sea, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Supongo que no te gustará nada ir a Pablo Iglesias a decir que los asesinos de tu padre tienen que estar en la calle. A mí lo que me parece... No me gusta nada, pero como no te voy a contar todas las cosas que he escuchado antes y todas las cosas que he vivido y todas las cosas que me han pasado con la justicia, con los partidos políticos, con... O sea, ha habido, no solo a mí, sino a todas las víctimas del terrorismo, todos los asesinatos que han quedado impunes, los homenajes que se les hacen cuando salen de la cárcel, las humillaciones a las víctimas, que la Audiencia Nacional archiva sin que pase nada, las escarcelaciones sin cumplir condena, los indultos, las amnistías, o sea, ha habido los parques dedicados, parques infantiles dedicados a los asesinos, o sea, es que es para escribir una enciclopedia la cantidad de ignominias que hemos tenido que padecer. Pero aparte, te diré que lo que me parece muy doloroso es que el presidente del Partido Socialista Obrero Español se apoye en los cómplices del terrorismo para gobernar. Eso me parece que es dejar a mi país, a mi nación, a los pies de los caballos y un golpe, un golpe muy brutal a la dignidad de todos los españoles. Decía Winston Churchill y que también la había utilizado en una ocasión Mariano Rajoy que la mejor dieta que podría hacer un político es la que tiene que hacer después de tragarse sus palabras. Entonces, hay cortes evidentemente que llaman mucho la atención. También tengo que entender que no sé el contexto en que lo ha dicho. Entonces, dentro de los cortes aunque llamen mucho la atención hay que de cualquier momento ese corte le tengo que poner dentro de un contexto aunque llame mucho la atención y que me llaman. Ahora bien, también tengo que decir que ser marxista no quiere decir que se tenga de referente el régimen comunista de la Unión Soviética. O sea, no tiene nada que ver por lo menos en el origen político y ideológico el poder justificar o derivar en una dictadura porque eso no estaba dentro de los orígenes. O sea, es una concepción sobre el modelo político, socioeconómico que uno puede tener ideal o no pero es válido como otros tienen un concepto liberal otro que sea más socialdemócrata o otro neoliberal. Es decir, cada uno tiene las suyas nada justifica que haya una dictadura en uno o en otro sentido es simplemente una concepción de lo que cree buenamente que sería mejor para organizarse en la vida en común. Y cada uno de los españoles por suerte decidimos quién nos representa mejor y es a través de nuestro voto. Y estaremos aquí de acuerdo que es como nos hemos decidido los españoles organizándonos. Y ahora quisiera lanzar un mensaje además que se dio esta semana en España hay cerca de 6 millones de niños pobres que llaman pobreza infantil. A mí no me gusta el término pobreza infantil porque yo no creo que un niño nazca pobre y llegan a hoy y dicen uy, ha nacido un niño pobre como el que nace con unos ojos azules o marrones. No, realmente hay una pobreza en los padres y que se traduce en las condiciones que van a tener sus hijos pero no en que los niños nacen así. O sea, tenemos que crear una sociedad mucho más justa. Entonces, cuando haces un llamamiento solo a otros países me gustaría cristiano, pero sus padres también porque son unas condiciones que no les pueden dar todo y que hay muchos niños que se siguen alimentando en los colegios. Entonces, cuando te acercas que estoy contigo que evidente en, sea Venezuela, sea México, sea cualquier otro país en los que hay una carencia y como un derecho universal, humano y está dentro de la Carta de los Derechos Humanos Universales también en España que tengamos y tenemos esta realidad tristemente. Populismo de izquierdas solo genera pobreza. Pues esto 6.000 no viene de un populismo de izquierdas, sino de la realidad de un liberalismo económico. Vamos a quitárselo a los ricos para dárselo a los pobres. No, 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 no es un extremo y otro, simplemente más justo. Oye, perdona, 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 esos 6 millones de pobreza infantil, ¿qué estadística? ¿De dónde viene ese dato? Los ha dado el organismo, un organismo y el ministerio, y el ministerio, ahora te busco la fuente, pero los ha dado el ministerio y organismos oficiales, esto no está inventado y esta es la realidad. Es pobreza estadística. No, no, no es pobreza estadística y te invito a que lo busques porque han salido los datos esta semana. España no es cualquier país. no es cualquier demagogia, pero te invito a que lo busquéis porque lo busquéis y esa es la realidad. Me suena a demagogia, no es demagogia, hay datos de, hay muchos datos de familias según los ratios de los estudios que se considera pobreza infantil y yo creo que no hay que suavizarlo de ninguna manera, son familias que tienen problemas y es verdad que hay niños que llegan sin desayunar a los colegios y que hay que dar de comer. A ver, hay un problema que está ahí, vale, pero yo no sé por qué, Ana, tenemos que intentar suavizarlo de alguna manera. Son niños que lo están sufriendo. A mí lo que no me ha quedado claro es porque lo saca a colación hablando de Pablo Iglesias, pero bueno, supongo que su motivo tendrá para hacerlo. simplemente he dicho que votando a Pablo Iglesias acaba con la pobreza infantil. No, no he dicho nada de esto, pero es que no entiendo cuál es la relación. Estabas defendiendo a Pablo Iglesias y su ideología izquierdista. ¿No has dicho justificarlo? No, para nada. He dicho que cualquier persona se tiene que tragar sus propias palabras y he comenzado con esto y lo dijo Winston Churchill. Entonces, dicho esto, ha dicho una... porque es parte contestando a Cristiano Brown que también lo ha dicho que hay que atender y que Chile estaba haciendo una apelación a lo que es el marxismo y yo lo he diferenciado de lo que puede ser el comunismo y lo que ha sido la Unión Soviética. Creo que ha sido bastante clara en el... Será torpeza mía, sin lugar a dudas. No me ha quedado claro cómo ha salido eso, pero bueno, les hemos mostrado quién es Pablo Iglesias, cuál es su ideología, qué es lo que defiende y es un hombre que probablemente pueda convertirse en vicepresidente de un gobierno ultraizquierdista, radical, bolivariano en España, a no ser que lo impidamos. Ante lo cual, les recuerdo la pregunta que les estamos haciendo. ¿Debería el Partido Popular apoyar a Sánchez para evitar que tenga que meter a semejantes personajes en el gobierno de España? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Hacemos una pequeña pausa, volvemos enseguida para preguntarnos ¿Están los familiares de Quim Torra participando en los sabotajes contra trenes y cortes de carretera? Ahora les contamos. En un accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de siete años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España La Cámara de Tráfico ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una pacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque esa medicina es una crisis de unas dimensiones extraterrestres. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En Asfi Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te niegan nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En Asfi Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102741 y soluciona tus problemas en solamente 15 días. Y le recordamos la pregunta que les estamos formulando esta noche. ¿Debería el PP apoyar a Pedro Sánchez para evitar que tenga que entrar Podemos en el gobierno de la nación? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Les cuento, al parecer, la hija de Quim Torra se dedica a participar en los actos vandálicos que llevan a cabo la CDR. Eso como cortar carreteras o interrumpir vías férreas. Eso al menos es lo que se desprende del hecho de que su vehículo haya sido identificado por los Mossos de Escuadra en el operativo para cortar las vías del AVE a su paso por Báscara, en Gerona. Entre los coches utilizados por los activistas había un Chevrolet cuya propiedad corresponde a una de las hijas del presidente de la Generalitat. Los policías no pudieron parar el coche por lo que no pudieron ver quién lo conducía. Pero la placa de la matrícula correspondía a una de las hijas de Torra. La verdad es que no es de extrañar. El propio presidente ya ha reconocido públicamente muy orgulloso que todos sus familiares estaban apuntados a los CDR. Y todos recordamos su entusiasmo a la hora de jalear a estos activistas. Él dice que aprieten, que ya hacen bien con eso de apretar a los CDRs y ahora nos podemos encontrar con que incluso hasta su propia hija podía estar participando en esas acciones para cortar las vías si se confirma que era ella la que conducía su propio vehículo. En fin, un elemento curioso. La verdad es que la situación en Cataluña es sumamente grave y seria como para reírnos. Pero, hombre, ya el señor Torra llega a un punto ya que sinceramente ya empieza a rosar el esperpento y no me extrañaría nada perfectamente que su hija estuviera allí. Lo único que es verdad es que no se ha podido demostrar. Me parece que al ver que estaban allí los mozos de escuadra salió el vehículo no sé si huyendo de la situación pero me alegra en cierto modo que Torra al menos su discurso cale dentro de su propia familia porque sinceramente era un sitio de calar, ¿no? No, pues claro porque ha demostrado ya que no está preparado para ser el presidente de todos los catalanes es presidente solo de una parte más que presidente es un activista un activista a favor del independentismo y ahora mismo pues lo que vemos bueno, pues una anécdota que es verdad que ha salido en todas las televisiones del país que la hija de Torra estuviera en un hecho violento como el cortar las vías del tren a mí sinceramente lo que están haciendo en la frontera con Francia lo que están haciendo en las vías de tren lo que están haciendo con las carreteras cuando la gente quiere ir a trabajar a mí me parece en cierto modo secuestrar a la población que no opina igual que tú paralizar económicamente Cataluña además que tanto quieren a Cataluña tanto quieren a Cataluña lo que le van a llevar a la desgracia económica los que dicen que quieren a Cataluña y cortar las vías del AVE podía producirse un accidente grave es verdad que por prudencia el AVE paró me parece que paró en ese tramo y no siguió porque tenían información de que la iban podían cortar las vías a mí me parece un despropósito espectacular el someter a riesgo las vidas humanas de las personas que van en tren el causar un perjuicio económico para todos los transportistas que tienen que ganarse la vida en las carreteras con los camiones y el querer imponer a los universitarios por ejemplo el que no puedan ir a clase yo no sé ahora mismo con la fragmentación parlamentaria y no es por volver al tema anterior pero si esto nos va a llevar a apoyar lo que está ocurriendo en Cataluña cuando hay estudiantes que quieren ir a estudiar y no puede cuando hay gente que quiere ir a trabajar y no puede entonces si el señor Sánchez no actuó antes cuando no dependía de los independentistas ahora que sí depende yo casi sinceramente si no hay lo que llevo pidiendo desde que hemos empezado el programa ese gran acuerdo Partido Popular Ciudadanos y Partido Socialista casi prefiero las terceras elecciones en vez de depender de E.H. Bildu y en vez de despender de los independentistas si hay que volver a votar como quería Sánchez para volver a tirar los dados prefiero volver a tirar los dados antes que depender de los independentistas que están cortando carreteras cortando vías de tren y no permitiendo a los estudiantes que vayan a clase porque sinceramente hemos caído en el chantaje máximo esta mesa del diálogo con un relator que es lo que está pidiendo ahora mismo Esquerra Republicana es sentar al Estado en la misma en igualdad de condiciones con los que chantajean al Estado cortan carreteras y cortan las vías de tren eso es un despropósito y ahora si E.H. Bildu dice además que para su apoyo tenemos que hablar de los presos de Tarras señores esto sinceramente es una pesadilla señor Sánchez el irresponsable de Sánchez el cobarde de Sánchez el imprudente de Sánchez con repetir las elecciones lo que nos ha llevado es al caos y este caos que están viviendo los catalanes ahora mismo se puede extender al resto de España así que si no está dispuesto a tender la mano al Partido Popular de Ciudadanos por favor que vuelva a tirar los dados como hemos dicho al inicio eso no va a pasar por diferentes razones y ya lo hemos analizado al inicio del programa en cualquier caso insisto una abstención no es un apoyo y si fuera como estabais describiendo que realmente y además creo que fuiste tú Cristiano el que ha dicho que un independentista no es un apoyo un apoyo sería un sí una abstención no es un apoyo no lo es y si realmente quisieran que cuanto más peor para el Estado español mejor para ellos estarían deseosos de que estuvieran otras personas del Partido Popular o cualquier otra fuerza menos que hubiera un gobierno de progresista tú dices solo por matizar una cosa tú dices que cuando cuando Tegui dice que quiere hablar fuera del marco constitucional está buscando el voto sí de Echevildo no estamos hablando de la ascensión pero es que eso no va a pasar es que eso no va a pasar pero si ha pasado antes si ha pasado en el País Vasco claro que no lo ha pasado la negociación con ETA que te crees que fue la negociación con ETA fue se hizo todo 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 absolutamente la negociación con ETA la han llevado varios gobiernos de España si el Partido Socialista y el Partido Popular pero si yo todos y entonces pero todos lo han hecho fuera de las instituciones fuera de las instituciones y ahora pero otra vez insisto ETA no está ahora quieren hacer lo mismo ETA ahora no está y no estamos hablando de ETA pero es que están copiando es que están copiando la fórmula están copiando la fórmula la ascensión se negocia igual que se negocia un sí igual que se negocia es que no podemos negar la idea ¿y tu plan es hablar con Vox? entonces ¿tu plan es hablar con Vox? hombre pues no entra dentro de los planes Vox es un partido a ver a ver calma Vox es un partido constitucional absolutamente constitucional lo que pasa es que tiene unos planteamientos fuera de la constitución no perdona fuera de lo políticamente correcto fuera de la constitución hay que decirlo fuera de la constitución hablar ¿de qué sería? si quieren quitar las autonomías cuando necesitas un acuerdo unánime de la cámara eso se haría fuera de la constitución pero mira todo lo que en el futuro puede hacer Vox lo hará todo todo siguiendo siguiendo la normativa legal la normativa legal y siguiendo la faltaría más faltaría más no está fuera de la constitución en absoluto no me compares te pido por favor no me compares no me compares porque me parece un insulto ese tipo de comparación dentro de la constitución dentro de la constitución fuera no entonces igualmente Vox tiene plantamientos que hoy en día está fuera de la constitución y se tiene que negociar lo que es a Vox con ERC con EH Bildu porque son cosas completamente diferentes bueno pues no tiene nada que ver es que no tiene absolutamente nada que ver estos son subversivos son subversivos es imposible hacer algo con ERC y con EH Bildu cumpliendo con la constitución imposible el señor Torra fuera de los intereses de ERC porque yo creo que este señor y en eso sí que coincido contigo ya es no sé ni poner el adjetivo y además creo que está buscando su inhabilitación para tener una justificación y quedarse fuera de ahí al final llegaremos y se va a llegar son las elecciones en Cataluña y hay que ver también en un marco en el cual están compitiendo con Junts y entonces hay que leer los mensajes dentro de esa competición y dentro de unas elecciones a la cual tendrán que hablar los catalanes a ver, vamos con César con respecto a la yunquera yo el lunes en lugar de que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez estuviesen preocupándose de sus poltronas me hubiera gustado que estuvieran preocupándose de los trabajadores de los camioneros que no podían llevar a destino su carga y que estaban perdiendo 800 euros por día que eso para un camionero es una fortuna mayor que la de Amancio Ortega porque un camionero que no entrega su carga en destino no lleva comida a su casa entonces Pablo Iglesias que tanto dice preocuparse de los necesitados y de los desfavorecidos sociales y Pedro Sánchez por extensión también deberían estar preocupados en despejar la yunquera de golpistas para que los camioneros entre otros pudieran hacer su trabajo y no perder dinero con el que le dar de comer a sus hijos tanto que hablábamos antes de pobreza infantil y de niños que no comen pues habrá muchos hijos de camioneros cuyos padres han perdido más de 800 euros por el corte de la yunquera que la policía nacional tenía orden de no ir allí que los mozos de escuadra han detenido solamente a una persona y fue un camionero que le echó valor por no decir otra cosa y tiró para adelante y que los golpistas se quitasen de la carretera y le detuvieron a él mientras que los gendarmes han detenido a 18 personas esa es la diferencia entre la policía política del señor Torra digo señor por ser educado y la gendarmería francesa que hizo hasta gas pimienta para dispersar a los nazis que estaban intentando impedir que la gente llegara a destino hubo familias enteras atrapadas en sus coches toda la puñetera noche que alguien por suerte les pudo dar mantas con niños en esos coches en la yunquera con el frío que hacen a estas alturas de año y todo porque unos nazis se ponen a parar una frontera por orden de su nazi antidemocrático que no es tsunami democrático con el que Pedro Sánchez quiere contar para gobernar sí, eso también y luego intentar poner una barricada en el AVE que es un tren que va a 300 km por hora en ese tramo de vía creo recordar no quiero ni pensar lo que hubiera pasado si no se hubieran dado cuenta hubiera seguido circulando el AVE hubiese habido una barricada en términos de vidas humanas pero es que esta gente no es nazi para hacer una cosa semejante y ya por último yo lo siento mucho querida Ana pero no puedo aceptar que me compares a Vox con Bildu porque hay una gran diferencia Vox es el partido de don José Antonio Ortega Lara secuestrado 532 días por eta en un zulo de 2 por 2 metros y Bildu es el partido del terrorista que es un secuestrador esa es la gran diferencia y Vox pide cambiar de forma legal el título octavo de la constitución porque no le gustan las autonomías se podrá estar de acuerdo con eso pero Vox no ha dado ningún golpe de estado Santiago Abascal no ha sido condenado por delito de sedición y malversación como el señor Junqueras con el que va a hablar Pablo Iglesias a la puñetera cárcel hay grandes diferencias entre Vox y Bildu o los golpistas y por tanto yo no puedo admitir ese planteamiento tú eres libre de hacerlo por supuesto pero a mí cada vez que oigo ese planteamiento se me abren las carnes porque aunque yo no estoy de acuerdo con muchas cosas de las que dice Vox y no lo suscribo pero Vox es un partido plenamente democrático y plenamente constitucional otra cosa es que se salga como muy bien decía Ana de lo políticamente correcto y te recuerdo Vox es el partido de don José Antonio Ortega Lara secuestrado por ETA 532 días metido en un zulo de 2x2 metros cuadrados y Bildu es el partido donde está el terrorista Otegi secuestrador de don Luisa Baitúa director de la fábrica de Michelin en los años 80 que le secuestró a este tío que intentó montar otra vez el comando político de ETA y por eso fue condenado por la Audiencia Nacional y que intentó asesinar a uno de los padres de la constitución aunque no hubo pruebas para acreditarlo ese es Otegi y ese es el amigo de Pablo Iglesias y por extensión de Pedro Sánchez con el que Pablo Iglesias le va a hacer vicepresidente y me está entrando el móvil por tanto esa es la gran diferencia que hay entonces no entiendo y no puedo aceptar que se equipare a un partido como Vox que se podrá estar de acuerdo no con él con un partido como por ejemplo los golpistas condenados por sedición y malversación hay grandísimas diferencias Ana por Dios te voy a matizar una cosa con todo mi cariño para Ortega Lara como víctima como una víctima en un secuestro totalmente espeluznante y no hay quien aguante eso eso no quita para que el señor Ortega Lara tenga unas determinadas ideas políticas y es a lo que yo le puedo criticar no como víctima no me equipares a Vox como partido vamos a ver tú me estás diciendo me dejas que te conteste me dejas que te conteste te estoy diciendo el señor Ortega Lara por lo que te he dicho mi mayor respeto como víctima el secuestro que tuvo evidente o sea es que no hay quien aguante esos 500 días más de 500 días en un secuestro injustificable todo lo que quieras ahora bien fuera de 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 esto Ortega Lara es más o sea de una ideología política a la cual la puedo crítica o todas las personas por ese mismo hecho no no quedan totalmente inmunes tú puedes criticar a la idea política tú puedes criticar cualquier ideología pero lo que no puedes hacer es equiparar equiparar cosas que no tienen absolutamente nada que ver porque tú estás poniendo al mismo nivel a un partido que justifica el terrorismo a otro partido que justifica la sedición a otro partido que está que está alentando la rebelión y la sedición y todos los delitos que te puedas imaginar no lo puedes equiparar porque eso es una infamia es una infamia puede equiparar a todos los partidos que se están fuera y plantean cosas fuera del marco de la ley y lo puede hacer o sea ¿qué es lo que planteamos fuera del marco de la ley? ahora mismo está ¿cómo que nada? quitar las autonomías nada los cristianos no vas a poder modificar el título por sexo religión oye es un artículo constitucional o sea el hecho de que dijera en un mítico hacer un monográfico sobre Vox algún día de personas con sus apellidos que seguramente y a lo mejor mucha gente entendería que lo que se dice no obedece a la realidad no hay algunas cosas en materia de derechos humanos que yo pudiera estar más cercano de Ana cuando equiparan a todos los menas con delincuentes o cuando equiparan la inmigración ilegal también con delincuentes violadores y tal cosas que yo no apruebo pero aquí estamos hablando de la configuración del Congreso y aquí estamos hablando de que una izquierda republicana de Cataluña no va a dar suspensión gratis aquí estamos hablando del gobierno que vamos a tener y por eso nosotros les estamos les estamos preguntando esta noche bueno si me dejan contárselo si debería el Partido Popular apoyar a Sánchez para evitar que estos ultraizquierdistas de Podemos lleguen al gobierno y lo conviertan en un régimen bolivariano y ustedes a estas horas nos han contestado que no debería el PP en un 48% y que sí debería en un 52% la verdad es que está bastante igualada la cosa les dejo los teléfonos abiertos pueden ustedes seguir votando porque la verdad es realmente interesante saber si deberían o no tomar esta decisión para evitar un gobierno de ultraizquierda como ese nos vamos Pedro Sánchez ha engañado a sus votantes bueno sí creo que eso ya los ha engañado pero hay que recalcarlo ha engañado a sus votantes lo sabe todo el mundo y si hubiera elecciones terceras elecciones ahora pues habría perdería la confianza de muchísimos hoy he visto un mensaje de esos de Twitter que decía deberían explicarle a los que han votado al PSOE en Extremadura y en Andalucía lo que van a hacer con su dinero dando regalías al País Vasco y a Cataluña pero en fin Cristiano Brown gracias por habernos acompañado un placer muy buenas noches gracias Ana Velasco por estar con nosotros gracias Ana Ruiz muy buenas noches y gracias César Sinde nos vamos pero ustedes no se vayan lejos sigan con nuestra programación y nosotros les esperamos ya lo saben en una próxima edición de Los Intocables y 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 Gracias.